La organización del barrio Carlos Gardel es quizás el acto de gobierno o el proceso de gobierno que yo recuerdo con más emoción. Me parece que además tiene un contenido de justicia, tiene un contenido de dignidad. Así que nada, y además celebrar y también reconocer a esos equipos de gobierno y a esos vecinos y a esas organizaciones que trabajaron mucho para lograrlo. Además con un gobierno nacional, lo iniciamos con Néstor, lo terminamos con Cristina. Así que la verdad que, bueno, mucha emoción y una gran alegría estar acá. Y además esto es la contracara de lo que propone mi ley hacer. Bueno, nada de esto se hubiese podido hacer sin obra pública y sin un Estado que garantice derechos. Se hicieron las casas y fue completamente distinto. Ahora es otra vida. Tenemos la verdad de todo. Junto con el gobierno provincial en la parte de los monoblocks, que es una obra también muy importante. Así que bueno, continuamos presente en el barrio. Gracias. 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 Gracias.